Fuerte accidente se presentó en el sector del Quirigüe, en el occidente de Bogotá, un vehículo que de color gris parece, según testigos, cruzó la luz verde sin tener en cuenta que venía un vehículo tipo furgón-camión y lo golpeó violentamente. El conductor quedó allí dentro de la lata retorcida, hubo presencia de bomberos para poderlo sacar del lugar y trasladarlo a un centro asistencial. Se encuentra en buenas condiciones de salud, por fortuna, pero allí la intrudencia de este conductor, que según testigos aseguran, obvió la luz roja que era la que lo detenía y allí terminó en estas circunstancias, como ustedes observan, el vehículo completamente destrozado.